Estás escuchando The Temple Live Sessions Estás escuchando The Temple Live Sessions Delirante broncín de clase Un, dos, tres Soy el hombre de la selva Si me buscas no me encontrarás De la bronca tu inocencia Y ya no me importa lo que piensas 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 Esto es The Temple Live Sessions